Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo la videoreseña de La reina del Cherling, La invasión del Cherling y El destino del Cherling. Tenemos muchas ganas de hablar de estas novelas porque para mí han sido unas lecturas que han sido bastante continuadas y bastante interesantes. Yo como muchos otros lectores os hemos visto envueltos en lo que viene siendo un fenómeno que fue La reina del Cherling. Vino de Estados Unidos con muy buenas críticas, con bastante empuje y cuando llegó a España pues caló bastante entre los lectores. Las novelas las publica la editorial de Penguin Random House con su sello originalmente Fantasy, la edición habitual de tapa blanda con solapas. Las novelas, ninguna de las tres suele superar las 600 páginas, son novelas bastante cortas y su atractivo principal son los lomos que están muy bien decorados y luego las portadas, parte de la que tenéis aquí que la leí en digital, tenéis las dos portadas de La invasión del Cherling, segunda parte, y El destino del Cherling, tercera parte. Es una trilogía y es una trilogía cerrada, cosa que me sorprendió bastante cuando la empecé a leer, empecé el primer libro y me encontré con la forma en la que se desarrollaba el relato. Luego a medida que vas avanzando en la lectura te vas dando cuenta de cuáles son las razones, de por qué se ha ido formando esta estructura y por qué el relato lleva este ritmo. En un primer momento nos encontramos con Kelsey, que es una joven que ha vivido toda su vida relativamente aislada en una pequeña cabaña de las montañas donde padres adoptivos la tienen prácticamente cautiva, aunque siente un amor bastante profundo por ellos porque la han criado con mimo y la han educado como unos padres cualquiera. También han inculcado que debe aislarse del resto del mundo porque su procedencia la hace vulnerable a ataques y persecuciones. Ella es la heredera del reino de Cherling, un reino cuya corona está usurpada por su tío que es el regente y ha malversado totalmente la capacidad de gobierno de este reino, que está bajo el influjo de la reina roja del reino vecino de Mormesme y que básicamente tiene como vasallo al reino de Cherling. La primera parte nos encontramos con el que es un libro bastante introductorio, nos presenta no solamente al personaje, un personaje principal que a pesar de, para mi gusto, estar bastante cercano al estereotipo que se le aplica, está muy bien trabajado, está muy bien pulido y va demostrando cierta evolución bastante relevante a lo largo de las tres novelas. Luego también se suman una diversa cantidad de personajes, todos ellos con diversas importancias, cada uno representa una idea bastante revolucionaria que la autora ha querido inculcar e incluir en sus novelas. Me ha parecido muy idóneo que la novela haya girado en torno a un personaje femenino y luego que tuviera una posición de poder aprovechado, que no fuera la típica misera de las puros y que lo haya utilizado desde ese punto de vista tan sumamente revolucionario. No es que haya sentado una base, ha seguido un ritmo bastante perseguido últimamente por la literatura, sobre todo la literatura juvenil y de fantasía que es empoderar a los personajes femeninos dentro de sus papeles. Así que lo que diferencia esta novela es que lo ha hecho de una forma muy muy interesante y ha quedado muy bien el personaje, muy bien definido. En esta primera parte nos encontramos también con que las facultades mágicas que existen y se plantean de forma totalmente abierta durante toda la novela son bastante aleatorias y es lo que más me llamó la atención durante esta primera parte. Sí que me gustó cómo se narraba la historia, el reglantes rasgos estuvo bastante bien, tenía sus pequeños particulares, pero sobre todo destacaba el hecho de que la magia era un aliciente totalmente aleatorio. Tenía un complejo de Deus Ex Machina bastante desconcertante para el lector. Y es en la primera parte donde tenemos una trama relativamente bastante fría, donde se van despertando algunos pequeños hilos que van desarrollándose más adelante en el resto de las entregas, pero realmente en esta primera entrega peca de ser una introducción bastante amplia y extensa sobre el reino del Cherling y sobre sus pequeños matices y detalles que vamos descubriendo también cómo van afectando toda esta presentación y todo este trabajo de la primera novela, cómo va afectando a la segunda entrega. En la segunda parte con la invasión del Cherling tenemos las consecuencias de los acontecimientos de la primera parte y sobre todo los personajes se pueden volver a ver cómo despliegan los mismos parámetros durante esta segunda parte, sobre todo los personajes secundarios, cómo se acrecienta la impresión de que el personaje principal, que el sí que no es un personaje ya típico de por sí porque se presenta como un personaje que carece de facultades físicas agraciadas para lo que vienen siendo los cánones de belleza y la cultura que nos presenta, cómo se va acrecentando esa sensación, esa diferenciación y cómo va transformando los acontecimientos que va arrastrando de la primera parte a esta segunda parte, cómo los va transformando, va transformando al personaje y va transformando las consecuencias que puede contraer con ello. De nuevo tenemos la inclusión de una faceta un tanto atípica, tiene un complejo de flashback bastante interesante con una edición de nuevos personajes que nos muestran antecedentes de lo que fue la creación del reino del Cherling, que aunque se describe durante la primera parte, aquí se van fraguando, realmente se van mostrando retazos más concretos de cómo y por qué nace el reino del Cherling y hacia dónde va, qué futuro le espera a este reino. La novela sigue estando dentro de una línea transitoria por una parte y luego la edición de nuevos personajes dinamiza muchísimo la lectura y le aporta muchísima tensión y le aporta muchísima novedad al relato y es lo que realmente conquista esta continuación. Además del hecho de que se van viendo algunas cosas y se van desgranando la evolución del personaje principal de Kelsey, el lector entra cada vez más en su forma de dirimir los conflictos que va encontrando en la trama. La trama por una parte sigue siendo bastante tediosa y es hacia la parte de la novedad donde realmente se encuentra el verdadero peso de la novela. Luego queda paso a la tercera parte, el destino de Cherling, que es básicamente una combinación entre el peso de la primera parte y las diferentes aportaciones, la prehistoria de Cherling, por así decirlo. Entonces aquí se ve una combinación bastante interesante. La trama vuelve a ser completa protagonista de la novela, de la narración y sobre todo cambia a un formato de mucha más acción donde la intriga, ritmo de relato toma muchísima más celeridad y se desarrollan las tramas a la vez que se van liquidando, que se van cerrando tramos con mucha más agilidad y con mucha más celeridad y todo ello intentando que sea con la mayor coherencia posible. También es un libro que sorprendentemente se alarga bastante. Tanto es una lectura que se hace muy densa porque contiene mucho, parecía que no había salido suficiente en las entregas anteriores. Teniendo en cuenta que hasta las tres novelas tienen más o menos la misma extensión, teniendo en cuenta que más o menos tienen que tener un contenido muy parecido. Son novelas que avanzan mucho en el tiempo y las tres tienen la facultad de tener bastante contenido y dar esa sensación de que realmente no has avanzado tanto como deberías. Se van solucionando pequeñas subtramas, mientras que la trama principal queda bastante relegada a un ritmo muy lento, tiene una solución bastante más compleja, que es lo que nos lleva a esta tercera parte. Y en esta tercera parte, por supuesto, se aprecia todavía más, da el gusto por la descripción, la exploración interna de los personajes principales y sobre todo de los pequeños matices y el juego de intriga y política que le gusta tener a la autora, que la verdad es que está en esta tercera parte mucho mejor ejemplificado que en las partes anteriores. En general, tensión asegurada, acción también bastante buena, bastante asegurada y también tiene puntos muy crueles, puntos que van a dejar un poco despavorido al lector y que son alicientes, suficientes como para que el lector quede lo suficientemente escandalizado como para querer un poco más. Luego introduce conceptos bastante interesantes como el desarrollo de sus personajes femeninos. Siempre tienen un punto más de relevancia que los personajes masculinos, aunque los personajes masculinos tienen las importancias habituales, siempre son como talón de fuerza, mientras que los personajes femeninos tienen ese ímpetu y esa facultad de acción que de la que carecen los masculinos. Me ha gustado mucho esa contraposición que ha intentado hacer y sí que es cierto que es un libro que realmente llama a la acción y que llama al desarrollo de los personajes y es realmente con lo que se disfruta de las lecturas. Para mí, personalmente, el final de la historia no me parece absolutamente nada satisfactorio, está bastante bien estructurada la novela, o sea que no es tanto en ese sentido como en el hecho de que personalmente no me gusta ese tipo de desarrollos. Por otra parte, Reynal es una novela que ha sido muy entretenida, con la que me he sentido muy muy implicada y sí que tengo esa sensación de que cuando una novela me hace sentir, me hace estar todo el rato teorizando qué está pasando en base a qué hace esto, qué no hace o qué deja de hacer, por ejemplo, el hecho de que la magia fuera una baza totalmente aleatoria, que la autora pudiese sacar cualquier as de la manga en cualquier momento, me resultaba totalmente fuera de lugar para mí personalmente porque realmente no cumple, no se atañe a ninguna regla, por lo tanto, el lector no puede establecer una línea de acción previsible. Y eso es algo que desde un principio no me terminó de gustar, sin embargo, a lo largo de la novela, la autora demuestra que puede hacer de ello un elemento libre, pero perfectamente coherente con lo que es el concepto que ella tiene de la historia y del mundo que ha creado. El contexto en general lo plantea muy bien en la primera novela y luego no lo vuelve a replantear, ni se lo vuelve a dar vueltas, ni vuelve a revisitarlo durante el resto de las novelas, luego ya es simplemente las menciones obvias y obligatorias. Luego, por una parte, la percepción constante de que realmente necesitamos saber de dónde viene el Cherling, en qué punto está situado y hacia dónde va, y aunque tenemos al principio de los libros estos pequeños mapas, la verdad es que es constantemente la sensación de dónde, dónde, cómo y por qué está el Cherling ahí y de dónde ha salido el reino de Mormesme y cómo habéis llegado hasta ahí, porque me estás dando a entender que esa historia del origen del Cherling es tan sumamente importante y tiene tanta relevancia que debo saberlo. Y se va aclarando a lo largo de las lecturas. Realmente es un conjunto de novelas muy interesante, muy entretenido, que realmente os animo a que leáis y a que descubráis vosotros mismos. Y sí que merece la pena leerlo solamente por descubrir personajes tan intensos y tan interesantes como los que protagonizan la novela para disfrutar sencillamente de poder decir sí o no a esta forma y este planteamiento que nos ofrece la autora. En definitiva, han sido tres lecturas que me han gustado bastante y os animo a que me dejéis abajo en los comentarios vuestras impresiones de las novelas si ya las habéis leído o que os llama la atención si todavía no lo habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado este vídeo reseña y compartirlo. Nos vemos en la próxima.